Juez vincula a proceso a Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de agronitrogenados. Continuará en vigilancia en el hospital y se le colocará un localizador electrónico. Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de agronitrogenados, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex. El juzgador determinó que la FGR aportó las pruebas suficientes que señalan que el exfuncionario participó en el blanqueo de recursos obtenidos de manera ilícita mediante la compra de la planta de agronitrogenados, operación que causó un perjuicio a Pemex por aproximadamente 8 mil millones de pesos. Por lo cual el detenido continuará en vigilancia en el hospital. Asimismo instruyó a la colocación de un localizador electrónico y tendrá que entregar su pasaporte y visa para evitar la salida del país. Cabe recordar que la defensa de Lozoya aseguró que el exfuncionario fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.